¿Qué va pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien y bueno, ya he montado dos videos de la inglesa ¿Cierto? Aquí está en el canal ya la inglesa contra la india de rey y la inglesa contra, digamos, la variante siciliana o dragón invertido con la ninso inglesa. Ahora vamos a ver otra variante que va a servir tanto para el juego de blancas como para el juego de negras porque en este video voy a explicar cómo yo juego, ¿cierto? Cuando alguien me plantea a mí una especie de inglesa cómo lo juego con negras, pero voy a seguir enfocado, ¿cierto? Digamos la pantalla en el juego de blancas así que estén muy atentos porque este es un video que le va a servir tanto si a usted le gusta con blancas la inglesa como si también quiere ver cómo juega pupiloches cuando le plantea este tipo de aperturas lo que pasa es que la inglesa, ¿cierto? Yo les he hablado a los que me conocen y han visto mis videos mucho de la defensa ortodoxa tanto de que este estudio lo llamo la reti versus la ortodoxa el problema es que cuando tú juegas con apertura inglesa con C4 hay muchos jugadores que te quieren jugar o al estilo ortodoxo que yo les he explicado que es jugar con DC, S y D5 ¿cierto? Saca su caballo F6, su alfil E7 y se enroca ¿cierto? Y luego el alfil que queda tapado lo enfianchete y listo pero también están los jugadores eslavos ¿cierto? Que les gusta jugar en vez de E6 y D5, C6 y D5 normalmente no juegan E6 sino que se sacan el alfil por la cadena ya sea aquí o acá, en uno de estos dos puntos y también eso es un poquito más complicado de jugar cuando yo quiero plantear una inglesa ¿la inglesa cuándo entra fácil? cuando él juega una simétrica con C5 ¿cierto? cuando juega con E5 cuando juega con caballo F6 y G6 que se traspone pero este tipo de variantes cuando tu rival quiere como que convertirte tu inglesa en una apertura de ortodoxa o de eslava o de juego de peón-dama entonces para este caso normalmente normalmente los jugadores de inglesa juegan la apertura a Reti ¿cierto? el maestro checolovaco Reti Reti hablando un poquito de historia fue un gran jugador que dijo que la mejor jugada era caballo F3 que era superior a E4 y a D4 que de una vez confrontaban el juego en el centro que eso permitía cambios y se simplificaba muy fácilmente que era mucho mejor jugar caballo F3 y no mostrar tan rápido las cartas y por eso mire que usted cuando usted sale con caballo F3 esto es un mundo ¿cierto? usted aquí está abierto a muchas posibilidades inglesa una india de rey hasta una siciliana un ataque indio no, o sea sería una infinidad de variantes que puedo mencionar que surgen con ese movimiento de caballo F3 puede transponer simplemente a juegos de peón-dama también puede buscar catalán y cosas por el estilo ¿cierto? obviamente Reti era de los hipermodernos ¿qué decían los hipermodernos? los hipermodernos decían que no o que la única forma de luchar por el centro no era la que se creía ¿cierto? que era formando el centro clásico sino que también estaba la opción de dominar el centro a distancia ustedes saben que el centro clásico es el par de peones aquí en E4 y D4 por eso en la época digamos así de inicios del ajedrez cuando usted jugaba E4 si su rival permitía en la siguiente jugada hace D4 por ejemplo cuando usted juega E4 Carocan Francesa Pir Moderna y otras más que usted le mete E4 enseguida le meten D4 si lo permiten formando el famoso centro clásico los hipermodernos decían que eso no era la única forma y que también existía el centro controlado a distancia y ellos comenzaron a inventar todo este tipo de juegos donde Dinsovich y Reti eran ahí digamos en los principales ¿no? de dominar el centro que son estas cuatro casillas a distancia especialmente usando los fianchetos por eso Reti ¿cierto? en su famosa apertura Reti normalmente hace un doble fiancheto entonces vamos a ver hoy la Reti contra la ortodoxa ¿no? yo he tenido la oportunidad de jugar Reti ¿cierto? con blancas y también la variante que vamos a ver con negras la juego más con negras porque como ustedes saben yo soy jugador más de D4 directo así que no entro tanto en la Reti en cambio hay muchos jugadores online que salen con caballo F3 ¿cierto? o que me hacen C4 y llevan el juego a una a una Reti entonces vamos a mirar la línea C4 ¿cierto? usted de pronto lleva la idea como he mostrado miren que este capítulo lo voy a poner en la inglesa de jugar una inglesa pura ¿cierto? yo expliqué en ese primer video que la idea era dominar las casillas centrales a distancia entonces su rival puede que le haga E6 usted hace caballo F3 y le hace D5 entonces miren que el rival está jugando aquí a la manera de Pupilochez con una defensa ortodoxa va a ser caballo F6 va a ser alfil E7 y se va a enrocar corto entonces cuando normalmente el negro responde así ya esto no es una inglesa pura sino que casi siempre transpone en un juego que se conoce como la apertura Reti que sigue con G3 el jugador de inglesa sigue en su espíritu caballo F6 alfil G2 alfil E7 enroque y enroque y miren lo que ha hecho el jugador de las negras tal cual juego yo todo el que me juega a mí sistemas de fianchetto con caballo F3 G3 B3 cosas así que no confrontan el centro directamente con un D4 que le pongo carocano o con un D4 que le pongo GDA como ustedes ya saben yo siempre hago esta defensa porque me parece muy sencilla y muy buena que es la que yo conozco como defensa ortodoxa normalmente ese nombre se usa para el gambito de dama gambito de dama variante ortodoxa la que jugaron Capolanca y Alequín que en las 34 partidas que jugaron del campeonato mundial 32 se jugó la defensa ortodoxa cierto la defensa ortodoxa como les he dicho se caracteriza por un rápido desarrollo del flanco de rey y todos saben que el problema principal de esta defensa es este alfil que queda tapado pero que eso se soluciona cierto al estilo de un fianchetto así que no hay mucho Levi ahora en esta posición cierto mi rival puede hacer D4 cierto y si me hace D4 ya aquí yo tengo que poner un comentario cierto que diga entrando en una catalana pura o en una catalana pero se sale del espíritu de los jugadores de inglesa o de los jugadores de reti ¿por qué? porque un peón ha ocupado el centro eso no es malo en realidad es muy bueno la catalana es excelente también ya más adelante podemos revisar un poquito de la catalana pero el jugador en ese estilo hiper moderno como reti en vez de jugar ese D4 aquí después del enroque corto prefiere un movimiento como B3 que también controla casillas cercanas al centro con este peón ya el peón de C4 queda bien defendido y el alfil puede ir a B2 no estoy teniendo en cuenta la variante abierta ¿no? la variante abierta es la que toma ahora o antes DxC4 ya tendré la oportunidad de mirarla en otro momento ¿cierto? estoy mirando las variantes donde el negro primero hace su desarrollo y de pronto esta opción pero para más adelante entonces B3 ¿cierto? muy natural manteniendo el juego el estilo hiper moderno y ya este doble cancheto es lo que se conoce como la red obviamente son aperturas que no están buscando sacar una ventaja rápida son aperturas que van llevando el juego poco a poco paso a paso tratando de ir acumulando pequeñas ventajas y normalmente si el jugador de blancas entiende mejor la posición o es un jugador más fuerte le va haciendo el truquito ese de acumulación de pequeñas ventajas hasta que lo lleva a un finalito y le termina ganando miren algo curioso cuando Casparo jugó aquella última partida en el campeonato mundial con Carpo él tenía que ganar la partida porque si era tablas o perdía Carpo ganaba el título increíblemente todos pensaron que Casparo se iba a ir contra el cuello en una siciliana ¿cierto? pero Casparo jugó una red doble canchetico y le fue metiendo la presión poquito a poco poquito a poco poquito a poco llegaron a una posición de un final donde Casparo tenía una ligera ventaja cuando aquella se aplazaba la partida la partida se aplazó y Casparo terminó ganando reteniendo el título de campeón mundial entonces increíble ¿no? una apertura como esta le permitió a Gary Casparo retener el campeonato mundial contra Natoli Carpo ahora entonces obviamente la idea es jugar con alfil B2 E3 y dama E2 ese es el desarrollo típico de la variante entonces C5 las negras están jugando de manera también muy natural poniendo un fuerte peón en C que controla esta importante casilla central y usted sabe que es recomendable antes de caballo C6 en las aperturas de peón de dama o este tipo de aperturas sacar primero el peón de C porque el peón de C lucha muy bien por el centro alfil B2 bastante natural caballo C6 entonces mire como el peón de C cierto no ha quedado estorbado acá en C7 porque ya usted lo jugó primero y ahora el caballo viene a apoyar más entonces mire que el blanco no ha puesto ningún peón en el centro pero todas sus piezas todas sus piezas indirectamente están apuntando al centro y siguiendo esa temática viene ahora E3 otra pieza que está tocando las casillas centrales ahora ya tenemos todas las piezas menores desarrolladas con negras menos el alfil que como les he dicho ya él simplemente juega con B6 y se desarrolla entonces aquí hay dos maneras de jugar una que es la más típica caballo C3 desarrollando el caballo y otra vez apuntando hacia el centro y una que es como un damita E2 que es verdaderamente como para secar a tu rival o sea si tu rival es de los que este tipo de juego no le gusta como diría de pronto los argentinos aquí se le van a hinchar las pelotas porque es un juego que a mí personalmente a veces me aburre yo me crié aquí en el ajerez con mi padre que fue el que me enseñó mi padre siempre tuvo la opinión de que los juegos de fianchetos eran aburridores me metió esa idea desde pequeñito ¿cierto? para que vea ustedes como unas ideas se nos pueden meter desde muy pequeños y yo muy rara vez en mi niñez o quien sabe en que parte de mi vida jugué fiancheto ahora que ya tengo fuerza de maestro FIDE relativamente porque tengo 2199 no 2300 es que yo he venido a mirar el cuento de los fianchetos pero yo me crié o crecí con esa idea de que los fianchetos eran un juego muy aburridor y no creas muchas veces estoy en estas variantes con negras y digo ay ya me va a jugar este juguito aburridor en que no hay nada para ninguno de los dos y esta línea con dama E2 de verdad que es tremenda porque entonces tú sigues el desarrollo natural con la fila B7 D3 y mira que uno dice pero que está haciendo ahí no hace nada dama C7 pues simplemente comunicando las torres el negro tiene una posición excelente el blanco pues también caballo C3 digamos que el único puntico débil que tiene aquí el blanco es este puntico de 3 pero es muy difícil de llegar a él torre A de 8 la jugada más natural y torre F de 1 cierto y aquí dice las blancas juegan muy flexibles una posición sólida pero completamente inofensiva las negras no tienen problemas cierto si en algún momento el negro está en azul toma en C4 debe tomarse con el peón de D idealmente para no quedar con una habilidad ahí en D3 y el plan normalmente de las blancas acá es tomar en algún momento C por D y luego romper con D4 y dejarle idealmente unos peones acá que ya sean colgantes o un aislado y comenzar a jugar contra la estructura de peones luego 100% posicional entonces esta posición de jugadores de reti mire que curioso no voy a quitar estas líneas un momentico mire que curioso todas las piezas blancas contando peones todas apuntan al centro cierto todas apuntan al centro pero aunque parezca mentira ninguno lo está ocupando todas las flechas coinciden en estos cuatro puntos la característica principal de los jugadores hiper modernos y a los reti con el doble fianchetto entonces obviamente si yo pongo aquí la computadora que me evalúa esta posición mire lo que me da un 0.1 igual no es fácil encontrar planes miren aquí el dama c8 una jugada muy inomana que no se le ocurre el d por c4 pues les decía que captura d por c4 el torre feo e8 miren que hay un plan con c por d5 y después de d por d5 romper con d4 buscando que el rival quede con un peón ahí ya sea aislado o unos colgantes y poder presionarlos desde la distancia con los alfiles y todo ese cuento cierto ustedes saben que reti decía que los alfiles presionan el centro es más a reti le gustaba de alguna manera que el rival tome el centro con sus peones para luego convertir esos peones en objetivo de ataque y vamos a ver una de las variantes donde eso pasa cierto entonces mira aquí esta posición después de b6 está el dama e2 este que es una jugada ahí como quien dice te voy a aburrir estamos en una partida clásica nos vamos a quedar aquí hasta la última hasta la última mesa nosotros dos bueno no sé si a ustedes les ha pasado que están en un torneo clásico y hay un montón de jugadores y la partida que queda es la suya bueno ese fue el que les jugó esta apertura entonces este tipo de aperturas son recomendables para los jugadores que tienen este temple si usted tiene un temple agresivo y le gusta ir al ataque no se meta de esto pero si usted no tiene afán y puede ir con tranquilidad pues juegue esto y aburra a su rival aburra a su rival yo casi no juego esto ustedes ven que yo juego el sistema londres principalmente que por mucho bullying que le haga va directo al juego en muchas variantes y yo no me considero un jugador agresivo me considero un jugador de tipo posicional pero lo que quiero decir con eso es que yo hago un ataque siempre basado en conceptos no hacía la loco que me voy a mandar con una jugada que de pronto es mala no tampoco eso lo hacía Miguel tal que él sacrificaba una pieza y era malo pero nadie se daba cuenta porque porque era muy complicado ese no es el estilo mío el estilo mío es que todo vaya controlado ya hago ataques pero ataques bien orientados entonces esta linecita con dama de dos súper aburridora para atacar al oponente cierto de pronto jugando partidas de bullet tú te puedes tirar todas estas jugadas a punta de pregú y te puedes haber tirado aquí máximo dos segundos y ya has hecho casi diez jugadas ahora obviamente mucho más natural es caballo c3 cierto caballo c3 la idea con d4 no es muy buena en esta posición no es muy buena porque el haber jugado b6 ya sé que esto aquí se puede complicar por ejemplo si aquí un d4 peón por peón por y caballo e5 ya puedes ver tú que este peón está complicándose por eso cuando una persona quiere jugar la variante cerrada con d4 que miraremos en algún otro video tiene que abstenerse de enfianchetarse aquí tan rápido aquí ya este peón queda perdido entonces podemos aquí poner un comentario cierto este ventaja blanca solo para que tengan en cuenta eso de que no voy a cometer ese error de jugar ese d4 si tiene el enfiancheto ya porque el detalle es que este caballo va a quedar clavado en los descubiertos cuando entre caballo por d4 muy bien obviamente eso no se va a jugar entonces cierro aquí el módulo casi todas las líneas que les voy a mostrar son de son de igual entonces después de caballo c3 aquí tenemos alfil a6 d por c4 esta es la que acabo de agregar que no es buena esta es mala podemos aquí a esta jugada ponerle su cienito de interrogación pero bueno vamos a agarrarla aquí esta es la que yo juego d por c4 estas son las dos que vamos a ver primero cierto ahora alfil a6 no es muy común pero es completamente jugable inmediatamente genera una fuerte presión en esta diagonal aunque yo personalmente prefiero que juegue por b7 por a6 no está mal dame e2 la dama defiende el punto c4 igual la dama siempre va aquí en este sistema reti cierto torre c8 digamos que la torre se está quitando de una vez de este punto y la torre c8 es típica en esta estructura porque la columna c en cualquier momento se puede abrir por un d4 de las blancas o algo por el estilo d3 otra vez entonces no me gusta no me gusta mucho el alfil en a6 porque siento que está golpeando contra una roca aquí lo que llaman roca y cemento cierto esta es una roca aquí que está bien cimentada y entonces no me gusta mucho pero bueno la jugada es completamente válida digamos que el hecho de que tenga que jugar de 3 por lo menos nos quita las ideas de que tome en d5 y haga de 4 que son típicas como les mostré ahorita y después de esa pues dama en d7 torre ad1 y torre fd8 mire aquí esta posición cierto que puedo decir yo en esta posición mire lo que dice aquí la máquina punto 2 es una igualdad completa una igualdad completa y la computadora está recomendando que ideas torre f e1 y da un dama e8 bastante complicado es que no son fáciles estas posiciones porque los planes no son tan sencillos recomiendo un caballo b5 que se ve interesante y recomienda un h4 esas son las 3 opciones que recomienda la computadora y bueno ninguna de las 3 se ve amenazadora entonces esa es una forma de jugar el alfil por a6 completamente válida pero es mucho más interesante ponerlo en b7 es más interesante el problema de ponerlo en b7 cierto digamos es que da la opción en algunos variantes de tomar en d5 que vamos a ver que evita alfil a6 entonces cada uno tiene sus pros y sus contras digamos que la ventaja de alfil a6 es que lo obliga a jugar con ese dama e2 y d3 al ponerlo en b7 entonces vamos a ver que el plan de las blancas en esta variante de la reti es tratar de que de aquí surjan uno o dos peones débiles ya sean que sean dos peones ahí colgantes es decir que desaparezcan estos dos y queden estos dos aquí colgando así se llama de ellos o que quede un peón solito en d5 como peón aislado y comenzar a presionar entonces aquí entra esta jugada que para mí es una buena jugada es una jugada admirable c por d5 toca tomar la decisión si comer de peón o comer de caballo de comer de caballo es la principal pero que pasa si come de peón si come de peón ya comenzamos a ver más o menos los planes de las blancas que son llegar a una posición como esta esta es una posición ideal donde este peón en d4 en algún momento puede tomar en c5 y si él toma ya sea de alfil peón en d5 débil y aislado que sabemos que si un peón está en d5 aislado ahí y ahí un alfil en fianchetto sufre todavía más como en la variante Rubinstein de la Darach que el alfil se pone en fianchetto precisamente porque ahí queda un peón aislado si toma el c por d4 obviamente comemos de caballo y si él toma de caballo comemos de dama cierto y queda el mismo tema del peón d5 aislado en una columna semiabierta lo que lo hace todavía más débil entonces aquí con este movimiento las blancas se van a sentir muy cómodas y si tú eres un jugador del estilo de Pupilo Chess que te gustan las estructuras de peones sólidas no te vas a sentir cómodo en esta línea yo en esta línea me siento muy incómodo así la computadora de igualdad ¿por qué? porque no me gusta ni los colgantes ni el aislado miren que yo juego la Karocan variante Panos con negra e inmediatamente me voy contento con la lucha contra el peón aislado y en cualquiera de mis variantes usted va a ver que yo siempre evito quedarme con peones aislados o peones débiles eso hace parte de mi estilo posicional entonces yo aquí con negra estaría muy pero muy incómodo porque sé que tarde o temprano van a quedar ahí o uno o dos peones débiles ¿cierto? o en teoría débiles porque sabe que los colgantes ahí más o menos se detienen entre dos pero los dos cuelgan y por estar colgando pueden quedar débiles en la posición entonces torre E8 jugada natural torre C1 entonces aquí dice con una posición algo igualada aunque el negro debe tener cuidado con su estructura de peones que a futuro puede surgir con unos colgantes o un aislado es decir entonces si su rival no se siente cómodo con ese tipo de estructuras va a sufrir bastante como le pasa a Pupiloche cuando se mete con negras acá yo por eso no jugué más esta variante con alfil a B7 sino que yo tomaba en C4 tomaba DxC4 antes alfil B7 que es la segunda línea que vamos a mirar ahora después de CxD5 para evitar ese peón aislado está la opción de comer de caballo y aquí yo estoy contento esta opción está perfecta una estructuraza aquí aquí también está todo bien chévere la cosa pero el problema es que el negro le está adentrando con caballo por D5 y otra vez entra un dilema comer de dama y meterse en temas tácticos cierto o comer o comer de peón cierto y que después de un D4 otra vez lo mismo que dije por ejemplo si tomo D peón vuelve y entra el D4 y otra vez aquí o un aislado o unos colgantes y aquí quizás peor porque por haber cambiado un par de caballos la tira dice que si tengo peones débiles entre más me acerca al final peor porque la debilidad se acentúa más entonces tiene que usted repasar bien estas líneas memorizar estas ideas de tipo estratégico hasta que pueda entender todo el ideal aquí será poner un damita en D2 con una torre de F a D1 y después si buscar un D por C5 y entrar acá con mucho poder de pronto hasta un caballo H4 en algún punto para abrir el alfil de G2 no importa que este alfil pueda capturar aquí con tal de entrar aquí con mucha fuerza puede ser o caballo E1 con la misma idea de alfil acá yo la he visto en algunas partidas ese tipo de ideas entonces a mí no me gusta esta posición yo aquí estoy diciendo detesto esto estoy mal no me gusta esta posición si usted es de mi misma escuela también se va a sentir mal aquí así que trate de evitar este tipo de variantes entonces dice bueno pues entonces evitemos eso comamos de dama es una opción aunque hay que también estar pendiente de varios detallitos tácticos porque vuelve y juega de 4 cierto que parece una tontería pero es una jugada bien peligrosa porque no si es una partida de bling o bullet no va a faltar que coma acá que es un grave error porque entonces come de caballo y entra el descubierto no sirve de nada dama de 6 cierto para mantener esta pieza defendida porque después de caballo por caballo se abre aquí este descubierto entonces alfil por dama por alfil por y ya pierde pieza tú también ahí caen 100 personas que no estén teóricamente preparadas no sirve tampoco ponerse táctico con caballo por d4 porque te hago f3 y estás listo obviamente no voy a hacer digamos que un rey g1 para que entre con caballo f3 ahí aquí se puede hacer tranquilamente un f3 y ya no hay nada porque si hago f3 y haces alfil por f3 pues simplemente como torre todo y después de esto ventaja material el blanco está mejor una torre de más que ni se ve tan clara pero la está diciendo la computadora lo mismo fue la otra línea entonces mire que ese d4 si agarra aquí alguien mal preparado inmediatamente pierde la partida con caballo por d4 inmediatamente pierde la partida entonces que pasa que uno se siente incómodo con este tema por lo menos yo sobre todo que el alfil ataca a la dama de cubierto y también el hecho de que este caballo esté clavado se presenta para tema entonces aquí no es tan fácil jugar entonces que se puede hacer es la pregunta que nos podemos estar haciendo aquí que se puede hacer pues normalmente se puede llevar una torre de 8 puede ser una o puede ser la otra si mueve la torre de 8 entonces caballo de 5 entonces mira que aquí comienzan a entrar tenitas tácticos que hay que tener cuidado y esta dama tiene que moverse también con cuidadito de no soltar caballo entonces dama el d6 caballo por alfil por dama g4 y cuidado que aquí aquí es muy fácil muy fácil que alguien haga esta jugada automáticamente esperando obviamente rey por alfil y mira la sorpresita que se tiene aquí guardada mira la sorpresita una dama de más ¿por qué? porque quedó atacada la dama y atacado el mate ¿quién no cae aquí? puede caer cualquier persona cualquier persona hasta un elo relativamente alto hablo de el máximo 2100 ¿cierto? puede caer aquí fácilmente y si son partidas de bullet hasta un 2300 porque el alfil por alfil es muy automático entonces este dama g4 es peligroso obviamente la computadora no lo considera tan peligroso porque cuando usted le da aquí muestra un punto 3 no es la gran cosa pero siempre está el temita ¿no? entonces la mejor va a ser por d4 alfil por d4 y g6 que eso no es nada agradable uno de humano le cuesta mucho ese g6 porque uno no le quiere abrir la diagonal pero mire que es la primera línea del módulo g6 ¿cierto? no es recomendable ¿por qué? porque esta variante de reti ¿cierto? a ellos les gusta mucho jugar contra las estructuras de peones y aquí comer de peón es desagradable porque entonces te quedan los peones aquí débiles ¿no? te quedan los peones aquí débiles y si te quieres pasar de listo y no comer de peón para no ir a la estructura entonces ya aquí estás sufriendo con torre c1 porque tienes el alfil perdido torre fc1 torre c1 cualquiera de las dos te está ganando fácilmente y tienes el alfil frito allá entonces mire que hay muchos truquitos ¿cierto? en esta posición donde la segunda opción del módulo ya es bastante fea y g5 pues ni se diga c por d4 es la mejor opción y después alfil por d4 g6 alfil por c6 daba por c6 y torre c1 ¿cierto? dando un tiempo ahí en el tema de la columna y normalmente los jugadores de blanca están contentos en estas líneas recuerda que estas líneas son para los jugadores que tienen este tipo de juego este tipo cierto de estructuras bastante temática esta línea cuidado ¿no? mucho cuidado ahí ahora la otra variante después de d4 creo que ya con torre a d8 he visto todo nada más d4 y listo con iniciativa ¿no? la otra variante es que él aquí mueva en vez de torre a d8 ¿cierto? mueva torre f d8 torre f d8 estas son las jugadas que yo he encontrado que hacen los humanos ¿no? mire que la computadora recomienda hay un dama f5 que no lo tengo en el estudio ¿cierto? pero es la jugada correcta dama f5 hay un caballo b4 que es bastante difícil de percibir ahí hay un caballo b8 que no hace nadie muy inhumano y mire que la posición no es tan fácil de pronto este dama f5 es mejor que las líneas de torre que son las que más que todo he visto pero mire que aquí en las líneas el blanco sigue estando bastante cómodo en su posición me gusta la idea de d por c5 veamos que el computador me está dando d por c5 y caballo e5 como líneas principales pero mire que siempre son igualdad ahora es muy típico ojo con lo que voy a decir es muy típico que en estas líneas surja el tema de que las blancas se quedan con el par de fil que eso de pronto para la computadora no sea la gran cosa pero para el humano sí mire que en esta primera línea después de caballo e5 la mejor jugada que me está dando es caballo por e5 y alfil por b7 torre a de 8 dama e2 entonces en esta línea de las blancas se están quedando con el par de alfiles ojo ahí con este detalle entonces este dama f5 cierto vamos a ponerlo aquí como o dejémoslo aquí dama f5 caballo e5 caballo por e5 alfil por b7 torre a de 8 dama e2 y en esta posición no le demos más aunque me gusta esta idea torre de 7 alfil g2 dejémoslo aquí ya ahí si sigo mirando eso obviamente eso va a ser hasta quien sabe dónde con par de alfiles para las blancas que como le digo que quizás para la computadora no sea la gran cosa pero esto entre humanos cierto es bastante probable de que el blanco se sienta mucho más cómodo usted me ha oído a mí si ve mis videos decir mil veces como decía Ben Larson que en Blitz el caballo es más fuerte yo siempre hablo de la lucha del caballo contra el alfil la lucha de 1 a 1 pero cuando es lucha de 2 a 2 o de parejas yo siempre estoy con la pareja de alfiles es algo curioso cuando es de 1 a 1 soy con el caballo cuando son de parejas siempre me quedo con los dos alfiles así sea Blitz clásico lo que sea Smirnoff en sus cursos dice que los que tienen los dos alfiles son dueños del futuro porque los dos alfiles agarran más fuerza en el final porque el juego se abre mucho más y ellos tienen mucha más potencia entonces son detallitos que en esta liga hay que tener muy en cuenta después de torre f de 8 cierto que es la otra opción que estamos viendo la jugada caballo e5 vuelve tanto a torre a de 8 como a torre f de 8 la dama tiene que quitarse sosteniendo siempre esta pieza cuidado un error ahí igual es por si no tiene otra jugada dama e6 es la única por poco y dama h5 entonces mire este detalle cuando la que se movió fue la torre de a a d8 la dama se puso por g4 previo caballo por c6 como que son detallitos que usted tiene que saber cuando la torre que se puso fue la de a de 8 entró esta misma jugada este cambio y entra esta jugada recuerda que aquí va a caer mucha gente en este alfil por alfil va a caer mucha gente y se va a dejar tomar aquí pero cuando la que se mueve en la otra torre mire que ya la dama cierto la dama ya no entra por g4 sino que entra por h5 atacando aquí este punto aprovechando que la torre de f lo ha descuidado caballo por e5 porque si va a ser g6 dama f3 entonces este movimiento es molestoso porque otra vez estaba presionando aquí provocó esta fuerte debilidad en la posición de las casillas acá y además de eso mire esta clavada entonces este tipo de líneas son las que le digo yo donde las blancas se van a sentir muy cómodas con el tema del par de alfiles el caballo llega de 3 bastante bueno aparentemente pero d por c5 y no es muy bueno tomar de peón porque entonces torre de a de 1 y esa clavada es muy incómoda así que tomamos de caballo porque si como de dama pues simplemente le estoy dejando que entre alfil de 4 con ganancia de tiempo y este caballito aquí como que hay otra vaca así que debe tomar de caballo y en esta posición yo puedo hacer aquí dama f3 y quedarme con la ventaja de la pareja de alfiles que como les digo humanamente hablando es algo tangible ya hablando de la computadora no tanto la computadora da un simple punto 4 después de torre a c8 pero déjenme decirle por experiencia que humanamente hablando aquí uno se siente más cómodo con unos alfiles es interesante si te gusta mucho es equilibrar la partida comerte la torre y entregar la dama por las dos torres y par de alfiles entonces después de esta variante que es casi forzada a5 una idea interesante para que no te saques nunca esta pieza con b4 el alfil baja f3 ya nada hace por allá y a h4 y esta posición es muy interesante dice aquí con una posición igualada pero con mucha tela por cortar con dos torres por dama y el par de alfiles entonces la partida está muy desequilibrada la computadora aquí está dando un 0.80 que es algo ya más serio a nivel de computadora no a nivel de humano me está diciendo de que es muy probable de que las blancas tengan mejores opciones aquí con sus dos alfiles y con sus dos torres yo sin duda alguna prefiero a las blancas en esta posición cierto Fischer dijo que dama es dama en aquella famosa partida en que quiere sacrificar a la dama y termina perdiendo pero ojo no que dama es dama pero torre es torre así que si dama es dama y torre es torre dos torres es más todavía bueno esta línea bastante interesante recuerde otra vez como llegamos a esta posición cierto cuando yo hago dama h5 atacando este punto usted puede tomar caballo por e5 o jugar g6 cuando voy a este g6 entra esta variante con dama f3 tiene que convencer ese caballo porque es un doble ataque ya se da cuenta que es un doble ataque f7 y c6 esta jugada es obligada y después entonces entra dama por b7 y toda esta línea que es dama y a h1 y a jugar ahora después de dama h5 si yo no hago g6 sino que hago el directo caballo por e5 el mismo tema las blancas se están quedando siempre con el temita del par de alfiles alfil por b7 torre a b8 el alfil se quita a ver si no se da cuenta el mate ojo no que tal mate y el caballo o sea que están intermediándose bastante fuerte aquí bastante fuerte aquí dése cuenta un detalle táctico acá que si en esta posición se toma esta pieza aquí la dama puede venir a d2 y los dos alfiles van a quedar atacados lo que va a garantizar que las blancas recuperen recuperen su pieza porque en caso de un alfile 4 tratando de intermediar él también puede hacer esta de intermedia y queda la dama atacada y el alfile atacado y ahí recuperan la pieza cierto entonces ese es un detalle que hay que comentar ahí las blancas las negras las negras recuperan el material con buena posición ¿no? está dando hasta .5 negativo hay que tenerlo en cuenta porque cualquiera oye ¿por qué no comió aquí como intermedia? él también le mete otra intermedia por eso para evitar ese tipo de variantes cuando entra alfil por B7 cierto y torre A B8 él simplemente quita su alfil acá y cuidado ahora sí ¿no? tiene que hacer esta obligadamente porque jugar G6 sí es como muy peligroso la computadora no me la da ni siquiera ¿no? no me la da porque ahí sí está entrando pues simplemente dama por E5 ¿no? y se queda con la pieza obviamente G6 es una tontería y no sé ni para qué la tengo acá quiere decir que caballo G6 es única D por C5 dama por C5 dama por C5 alfil por C5 mire que las negras no quieren ningún peón débil torre CD1 y a jugar a jugar ¿qué dice la computadora aquí? un 0.algo por el par alfil 0.0 déjeme decirle que otra vez lo repito en este tipo de posiciones las blancas tienen que sentirse más cómodas con el par de alfil si usted le pone esta posión a un gran maestro cualquier gran maestro estoy un 99% seguro de que todos les van a decir que prefieren la posión de las blancas ¿por qué si hay igualdad? porque tienen los dos alfiles ellos saben por eso sobran el maestro entonces esta línea es muy interesante las blancas hicieron hasta lo imposible porque las negras quieren con un plan débil tiraron muchos trucos y como yo estoy mostrando las mejores del negro no cayeron en ningún truco pero obviamente en sus partidas muchos van a caer en varios trucos ahora si vamos a ver la variante de pupilo chess ¿cuál es la variante de pupilo chess? a mi no me gusta esta línea con negras la variante de pupilo chess es que en vez de jugar alfil a b7 cuando el juega caballo es c3 ¿cierto? el prepara el tema de tomar el d5 y meter el d4 que ya vimos en caso de que coma de peón si come de caballo primero intercambia los caballos y luego si mete el d4 que es todo lo que acabamos de ver entonces como yo vi ese tipo de variante que quedaban esos peones aquí colgantes o a veces un helado y yo alcancé algunas partidas así y yo dije no, yo aquí estoy perdido entonces ¿qué hago yo? yo en vez de alfil b7 meto d por c4 parece una jugada regada porque más de uno va a decir ay si me hace caballo de 5 ¿qué pasa? bueno esto es querer pasarse de listo ¿no? querer pasarse de listo por este temita pero es demasiado sobre todo que ya yo me comí un peón acá entonces ahora me come este caballo tienes que recuperar el material y te hago esta jugada que te ataca el descubierto el alfil al toque vas a bajar alfil g2 y te hago respuesta y ojo ¿no? que ya me he comido dos peones no creo que vayas a jugar aquí un torre e1 para dejarme meter esta jugada aquí con el doble ¿no? por lo tanto en esta posición te toca recuperar y ahí si como dice el dicho más vale peón de más que peón de menos la de pambele que dicen por ahí más vale ser rico que pobre más vale estar sano que enfermo y en la derecha es la misma ¿no? parafraseando ahí más vale peón de más que peón de menos por tanto ojo ¿no? cualquiera idea uy pero es que ese dxc4 es muy peligroso porque después dxc4 perdón después dxc4 hay mucho tema táctico con este tema aquí de la diagonal y todo esto y me onesta caballo 5 pues no se moleste porque como le digo tomo esta jugada es muy importante atacar al alfil el alfil tiene que quitarse y sigo comiendo y recupero así que no le preocupe tanto ese detalle que no se grave la cosa entonces dxc4 ¿cierto? y pues obviamente él va a tomar bxc4 y ahora si usted va a hacer alfil b7 y entonces él va a hacer dama de dos llegando a una posición ¿cierto? llegando a una posición muy típica donde usted aquí con negra puede jugar con a6 o con dama c7 puede hasta que transponga la una con la otra a6 es principal ahora déjeme decirle que yo la primera vez que llegué a esta posición me sentí cómodo por un lado e incómodo por otro me sentí cómodo porque por lo menos garanticé que no iba a quedar con ningún peón débil mi estructura está nítida pero el problema de tomar dxc4 es que también pierde juego en el centro mire que las las rupturas la maneja más que todo es el blanco el negro difícilmente maneja aquí rupturas este peón está bloqueado y este peón muy difícilmente que puede avanzarse a venir acá lo que hace es que se debilita y aquí las blancas tienen un plan que déjenme decirle que si usted no está bien preparado en ese plan lo van a destrozar lo van a destrozar completamente y es un plan que cuando yo lo vi por primera vez dije no te puedo creer ese plan de donde surge les voy a mostrar la jugada las blancas aquí después de dama e2 no voy a tener en cuenta los momentos de las neras todavía quieren jugar una cosa un poquito rara que es poner un peón en d3 una torre en d1 que puede ser cualquiera de las dos ya después les explico el detalle este caballo puede bajar o a e1 o a h4 luego mandan f4 g4 y g5 y se expanden en esa posición se expanden en esa posición para meterle después un fuerte caballo en e4 si usted se deja meter ese ataque está listo para la foto cuando uno de negras no sabe cuál es el plan aquí que déjenme decirle que es bien complicado de ver para un nivel bajo yo diría que es muy difícil de ver cierto yo ni siquiera lo pude descubrir en mis partidas tuve que estudiar la variante con calma y ver cuál es el plan de lograr el maestro y déjenme decirle que aunque usted no lo crea el único plan para contrarrestar este es el de A6 y B5 que tiene que prepararlo muy bien ahora yo tengo aquí unas partidas que yo cité cierto donde podemos ver ese plan por ejemplo está esta por aquí cierto y vamos a verla este es un gran maestro creo que es argentino es muy fuerte no no sé es cubano pero no está identificado este bellaco es un gran maestro muy fuerte pero creo que no está identificado a ver si está ah no sí velo aquí Juan Carlos Obregón River un 2015 un feed rating muy duro un 2513 un feed rating muy duro creo que no le puede ganar una sola partida no es que no hemos jugado en esta cuenta no hemos jugado y es un entrenador de liches imagínese usted bueno este señor juega esa línea y en esta partida está jugando contra el maestro Fides Black Mind de Estados Unidos miren lo que él juega todo tal cual lo estoy explicando voy a ir rápido porque esto tiene mil formas de llegar a esa posición aquí entonces D por C4 el estilo de Bupi lo ches mire que el primero se enfianchetó antes de sacar caballos C6 bueno eso también es válido y dame 2 si tú aquí no sabes el plan de las blancas o el de las negras más bien te van a destrozar entonces estás jugando contra un FM de 2300 él es un GM de 2500 dama C7 hasta ahí va todo bien aquí una decisión difícil cuál de las torres pongo en D1 si tu rival no se sabe el plan correcto de las negras es mejor la de A si se lo sabe es mejor la de F entonces es complicado porque tú no sabes contra quién está jugando él hace la jugada natural torre de 8 pero recuerde que aquí el plan correcto es tratar de romper en B5 con A6 y B5 y mire que hasta ahora no ha mostrado no ha mostrado el negro que tenga esa idea en la cabeza y está haciendo jugadas naturales y sigue haciendo esto lo van a arrollar y no va a saber ni lo que le pasó como digo yo caballo 1 una jugada que cuando yo la di por primera vez me pareció muy misteriosa pero tenga en cuenta que el plan es lanzar una avalancha de peones algo así y luego mete un fuerte caballo en E4 en esta partida caballo A5 es muy interesante porque por lo menos mantiene este peón de C4 tocado es típica cuando tu rival quiere hacer D4 para que no lo pueda hacer porque este peón queda muy débil después del cambio F4 mire como este GM sabe al fil A6 esa si me parece un poquito rutinaria porque simplemente D3 y estas dos piezas quedan aquí como que que hacemos en la vida en el borde del tablero torre D7 cierto G4 G5 y torre F3 dejémoslo aquí el negro se dejó meter el plan y aquí la computadora le está dando 2.1 3 puntos y pico sintió en algún lado o sea yo la verdad no veo tanta ventaja no veo tanta ventaja pero parece mentira la computadora ve casi 2 peones de más y la jugada torre F3 que hizo el gran maestro es la opción número 2 también está la idea de caballo F3 para meter un caballo en E5 imagínense un caballo en E5 y un caballo en E4 que caballazos esos dos hay con el tema de que no puede jugar ni F6 ni F5 por el tema de las capturas albas entonces el maestro aquí juega torre F3 el pupilo le hace alfil B7 torre H3 y ya la computadora aquí está que estalla para la ventaja de las blancas G6 y aquí con alfil por B7 dama por B7 y caballo F3 mucha ventaja ahora este G6 es un juguaje que tú no quieres hacer nunca en la vida nunca en la vida porque es que tú estás dando de cuenta de que cuando te cambian esta pieza en B7 y si este caballo entra aquí a E4 con esta debilidad aquí en F6 y esta columna H las entradas de dama o sea es una vaina muy complicada si tú te dejas meter este ataque que es muy típico de los jugadores de la reti vas a tener muchos problemas hubo un momento en que el gran maestro no afinó y al final del partido se formó un tesoro en que no voy a mostrar dama G4 bueno aquí no afinó aquí lo correcto era tomar en B7 y cuando él toma en B7 cierto dice que llevar un caballo F3 y mire que también puede hacer un caballo F3 un caballo en E5 y un caballo en G4 ahora el caballo en E4 no lo está dando tan fácil porque aunque no parezca tiene una idea con dama por caballo y come acá mire que pasa si caballo E4 dama por E4 es una idea interesante y también está este caballo por C4 entonces por motivos tácticos solo por eso esta jugada que sería muy fuerte no está entrando pero está entrando esta caballo F3 y mire que lo pone a jugar un F6 ahí qué pasa si mi rival no está fino después de este caballo F3 y hace una tontería como caballo C6 por ejemplo bueno y ahora sí está entrando caballo E4 y uff esto aquí este alfil acá es como dirían vulgarmente es Chucky el muñeco diabólico una ventaja impresionante este es el ideal de este tipo de jugadores que juegan estas variantes yo tuve que prepararme muy bien porque no me gusta la línea de los peones colgantes pero tampoco me gusta que me metan este ataque entonces tengo que ponerme pila porque si no voy a encontrar un hueco en mi repertorio de aperturas una variante no me van a fregar muy fácil qué pasa entonces que esta partida muestra eso primero voy a mostrar esas partidas después les muestro cómo el nero va a jugar tengo esta partida aquí de estos dos señores mírenla aquí bueno esta es la de Nairon la de Nairon la de Nairon Quintana Nairon esta es la de Nairon tengo esta creo que esta esta miren estos son dos jugadores decentes un 2198 cierto que lleva por 2287 contra un 2200 chileno por cierto ahora veamos otra vez rapidito llegamos a la posición miren curiosamente de que estos jugadores están haciendo primero el fianchetto antes de caballo C6 eso da igual al final transponen ahí está y llegamos a esta posición donde hace bueno este tiene un poquito más de idea porque voy a la la idea principal que es jugar una 6 y poder romper con B5 ahora viene el momento crítico ¿cuál de las dos torres pongo acá? o será que pongo el primero el peón y me aguanto a ver si mi rival está bien o está mal puso el peón la elástica porque ese peón siempre va ahí esa decisión es fácil de tomar la difícil es cuál torre pongo o sea yo quisiera poner la de A porque si yo voy a mandar una avalancha de peones por aquí quiero tener mi torre en F pero la ventaja de poner la torre en F es que si tu rival quiere jugar con el plan de romper con B5 la torre de A puede ponerse en B1 entonces es complicado esa para mí es una lección más complicada este pupilo toma su decisión y pone la torre de AB1 es como si ya él supiera que el plan correcto de las negras es la ruptura de 5 y se está preparando normalmente la idea de taparlo con A4 no es tan factible porque la casilla de B4 queda muy débil un callo se puede poner aquí y entonces ahí si puede sufrir esta debilidad entonces la torre cumple mejor función ahí torre de F a D8 y al fil A1 entonces él dice primero voy a neutralizar su plan y luego si voy a hacer mi plan por acá es que es un 2100 casi 2200 ya tiene es más ya va para 2300 pero como sabe su apertura que bonito es eso caballo B4 no es tan fuerte porque tengo el A3 ahora no lo puedo hacer enseguida porque tengo este punto que es mi debilidad entonces caballo mire esa belleza al fil por no puede comer de caballo comer de rey eso no tiene nada de malo torre B8 increíble esto es como que trae un duelo teórico este también tiene bastante idea porque pone la torre en la casilla correcta preparando la ruptura B5 el problema es que este caballo B4 fue un poquito afanado porque yo puedo jugarle A3 y pierde tiempo y ahora la ruptura B5 no es tan fácil porque tengo bien controlado ese punto con estas tres piezas y es hora de que yo haga lo mismo G4 quiero hacer G5 y F4 H6 él no quiere que la haga y yo me mando él hace caballo H7 porque le tiene miedo de pronto a esta ruptura pero recuerden que mover este caballo siempre da una opción por aquí con caballo de 4 bastante molestosa que ya le están metiendo F5 F5 y aquí este F5 es agarrar como dice el dicho el toro por los cachos porque ahora también va a haber la opción de coger la columna G entonces toma toma caballo vuelve a C3 mire este casillón que le ha quedado aquí al caballo casillón el caballo tiene que venir a F6 el rey bueno este caballo se activa miren que ya se ha perdido la presión aquí alfil de 6 pues la verdad que es un jugador que ni quita ni pone rey H1 muy bien jugado él tiene pensado atacar y este alfil acá es chuque recuerde eso torre 8 interesante amenaza un alfil por F4 aquí por la clavadita dama G2 entregando el peón de E3 pero es que la táctica va a volar y el tipo dice yo no tengo que ver de aquí la computadora hasta que estalla bueno cuando digo que hasta que estalla es porque mira me muestran 1.2 que no es la gran cosa pero esto a los humanos es muy difícil de jugar hay mucha táctica aquí miramos a ellos aquí caballo de 5 a ver caballo de 5 es la tercera opción es factible la opción número 1 era caballo H4 bastante difícil de ver al humano esta jugada es difícil buscarlo atacar esta debilidad cierto bastante vamos a ver el juega caballo de 5 esta es obligada este toma tiene que estar siempre pendiente del mate aquí porque salió Chucky que está escondido allá bueno ya lo quieren tapar alfil por D4 y aquí el negro comenzó a quedar bien cierto en qué momento aquí dice que era mejor tomar de alfil y luego comer de caballo para después tratar de recapturar en F5 y bueno ya la partida ya la partida por la fuerza de los jugadores entra con errores normales y al final de cuentas el blanco termina pegando un truquito que atraca que es este aquí el truquito grave porque entonces la dama está sobrecargada defendiendo el mate porque aquí está Chucky ojo defendiendo el mate y defendiendo el alfil la dama queda completamente sobrecargada y aquí ya pierde pieza y bueno más adelante termina perdiendo el partido muy bien pero mira cómo se sabe el plan y mire cómo ubicó esta torre cómo bajó el alfil a unos o sea este pupilo sabe este pupilo hace la tarea entonces ahora vamos a ver al pupilo mayor este pupilo Narion cierto Narion es un 1892 1892 yo sé que usted está viendo es mi mi foto acá no está viendo es mi foto acá pero este es un 1892 mi foto no pues mi cámara no está viendo aquí estoy viendo y está jugando contra beteben aquí está también aquí se lo puede ver usted Nairo contra beteben ahora mire aquí esta partida es a 10 minutos quiere decir que puede que sea un poco más precisa y mire va todo bien mire el orden de jugadas cómo va cambiando pero llega siempre a la posición crítica ahí y ahí ahora veamos esta paranda es la posición crítica donde toca tomar las decisiones dama c7 también es válido torre d1 trae la torre dA quiere decir que se va a mandar con todo por acá a6 bueno este 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 betoven tiene alguna idea se llama bete betaps vamos a decirle betoven caballo h4 esta me parece curiosa porque es más común que el caballo baje ahí pero ambas tienen la idea de esta jugada el caballo h4 se la ve a carcen contra el pingüino cógela por ahí así que hasta para mí me queda complicado saber cuál es más precisa pues ¿qué dice la computadora? la computadora me está dando d3 caballo 1 mira aquí están caballo 1 y caballo h4 son jugables es más ya me está metiendo caballo h4 de primero me la va cambiando son jugables las dos son jugables las dos caballo h4 este está haciendo su jueguito natural y eso es muy válido la torre en la columna normal ya le mandan su peón a f4 y él trata de hacer un plan aquí de presionar el peón de d que es como el peón de d pero ese plan va a quedarse lento con el plan que le viene este que en esta posición ya le mete su g4 torre a de 8 y g5 caballo de 8 y f5 y aquí sí se está viniendo encima ¿no? ahora f5 aquí me la pone dudosa ¿cuál era la mejor jugada? caballo h4 como les he dicho pero mira que curioso que aquí pone f5 dudosa y por aquí me la muestra como la primera de la computadora esto es un pequeño error que yo noté aquí pero mire que caballo h4 es la típica ¿cierto? cuando esto se logra contemos en el sacrificio en f6 y mil cosas pero el f5 en la primera del módulo y aquí da que caballo h4 era mejor entonces esto aquí como que es un poquito extraño ¿no? un poquito extraño eso no lo analicé yo esto ya venía con la nave y el ordenador disponible entonces el tipo hace la precisa que es f5 el señor Narion está entrándole con todo a Beethoven y mire por qué le digo yo que a mí me gusta más guardar esta torre acá ¿cierto? como este no ha hecho el plan correcto que rompe aquí sino que se ha alineado contra D quedó perfecto que haya usado esta torre él toma en g5 que eso fue un sacrificio que ay dios mío bueno vamos adelante él toma en g5 aquí perdón él toma en g5 toma aquí en intermedia ataca la torre él come y dama g4 atacando el alfil y defendiendo el caballo está jugando aquí muy bien este pupilo toma toma y entonces yo aquí digo pero ven acá esto está como que raro porque es cierto que ataca y defiende pero ¿y este peón qué? yo la veo aquí rara pero miren la jugada ahora entra la torre ganando peón y atacando pero miren la jugada que se encuentra este pupilo válgame dios hágame el favor alfil de 5 lo curioso es que la computadora la computadora me manda alfil de 5 de primera opción yo nunca hubiera visto esa jugada en la vida nunca lo hubiera visto en la vida o sea que es la hora y mejor dicho lo cierto es que no te puedes comer el alfil allá en B2 porque te tienen toman con alfil por ese hack y torre f8 mate ojo ahí entonces tienes que comer aquí te das esta intermedia y de puro milagro no tengo torre f8 mate porque está clavada como de caballo ahora si tengo torre f8 mate y se abrió Chucky tienes que hacer esta y vea y vea si tomas peón por torre te como de dama y estás en mate no digo que del alfil porque metes la dama g7 y demoras más eso entonces tuvo que haber calculado esta intermedia y que el rey se puede esconder en esta casilla y no meterse en los temas del alfil la dama baja de 8 cubriendo el mate en la última fila y deteniendo la torre y buscando buen contrajuego ahí en la posición y el tipo se encuentra este dama f4 aquí que que dice aquí la computadora dama f4 mate en 15 la mejor partida de su vida dama f4 y es muy complicado calcular todo lo que puede surgir después de dama el dedo hack ahora aquí en torre el rey se da por g3 ya no hay más hack tiene que comer ahí alfil h4 otra vez abre el mate no toma porque está defendiendo y come de torre y ya no hay nada ahora dice que alfil d4 era preferible vamos a ver que dice la computadora caballo de 8 alfil d4 era preferible si era preferible pero ya daba igual ahí ahora cuando yo veo esta partida que ya aprendí a buscarla ahí por leche yo digo oiga pero este 1800 que partidón que se dio no pues déjeme decirle que esta partida no la jugó ese 1800 ese 1800 que se llama nylon ay que dice bueno no importa tiene la cuenta reportada de etiopía que belleza ahora liches no te dice este usuario usa ordenador ahora liches te dice esta cuenta ha violado los términos de servicio de liches es una respuesta muy ambigua que no te dice porque te han cerrado o te han multado pero esa vaina es ordenador como 1800 metió todas esas jugadas como lo hizo cierto no sé pero se tiró una cuenta muy bonita porque tenía bastantes partidas era una cuenta del 2018 no es la cuenta nueva que yo tanto detecto cuando me sale una cuenta nueva porque yo digo esos son los que van a meter módulos cierto y y bueno ya esta cuentica se perdió esta platica se perdió yo si estaba diciendo de que estaba jugando mucho ese escenario cierto aquí dice en 1892 ya la cuenta está marcada volviendo entonces acá esas partidas se las mostré para que ustedes vean cual es el plan cuando esta dama entra aquí entonces mire como se va a defender el negro cierto en esta posición porque si usted no revisa después dama de 2 lo puede enfrentar aquí está a6 o dama de 7 dama de 7 puede que transponga cierto puede que transponga no es la la principal cierto porque la principal como ya sabemos que este va a venir con ese plan es ir de una vez a buscar este a6 y digo que transponga porque después uno va a hacer de todo el mundo dama de 7 entonces aquí él tiene que decidir si va a ser caballo de 1 o si va a ser torre f de 1 o si va a ser torre a de 1 entonces dama c7 ¿por qué? porque si también juega con torre f de 1 te está diciendo que él también tiene la opción de romper con d4 y eso es algo importante que tengas en cuenta así que la dama de una vez se quita c7 y mire como el peón de a6 también cubre cualquier salto con caballo de 5 y torre b1 ahora si juega torre a c1 ya te la está cantando te la está cantando de que va a meter d4 y pone su torre detrás de los peones colgantes que van a quedar si toma peón por entonces de 1 caballo a5 esta jugada es muy bonita muy posicional muy estratégica para que el d4 no entre tan fácil porque este peón va a quedar muy débil después del cambio difícil de ver este movimiento ¿cierto? entonces lo hacemos que aguante con d3 la torre siempre viene bien a d8 en esta variante y mire que la computadora dice cero punto negativo igual viene el plan caballo e1 y todo ese cuento o mire que la torre va a b1 otra vez esta va a b8 hay que tratar de romper con b5 en algún punto pero las negras tienen un punto no negativo o sea una igualdad así que interesante esa variante volvamos aquí a d2 entonces a6 ya vimos ya vimos que está el plan de torre fb1 dama c7 y aquí si torre a c1 hay que saberse este caballo a5 pero si él hace torre a b1 es porque todavía tiene la esperanza de hacer ese ataque de bajar caballo y todo ese tema torre a b8 mire esta jugada tan importante no a d8 ni a c8 a b8 recuerde que su plan es romper con b5 si usted sabe eso va por buen camino caballo a1 y caballo a7 esta jugada la primera vez que yo la vi dije no te puedo creer que hace ese caballo a7 pues resulta que el caballo a7 prepara la ruptura de 5 una jugada muy pero muy difícil de ver si tú no sabes el plan de negras acá también está caballo a5 mire que la computadora me está recomendando caballo a7 y caballo a5 pero caballo a7 es la primera del módulo cierto y es una jugada que cuando la vas a ver tú a menos que tengas esto preparado no la vas a ver es muy difícil tienes que tener claro que tu plan de contrajuego es acá porque si te quedas ahí mamando gallo él te va a mandar la avalancha que ya le he mostrado con las partidas entonces d3 alfil por y saque coma de caballo rompo con b5 o saque coma de rey rompo con b5 caballo f3 es mejor comer de rey porque el caballo puede volver a f3 pero mire que no jugó ese f4 torre f de 8 y las negras están bien ahí está el b5 mire que da un punto 4 negativo volvamos otra vez mi rival entonces voy a caballo a1 no se compromete con la torre de f a de 1 como vimos ahorita sino que la deja ahí en f con la esperanza de que en f ayude al ataque y esta de a la reserva ya sea o a b1 o a d1 según convenga así que esta también es muy interesante y de paso es que no puedes hacer de momento caballo a7 así que toca dame en d7 mire que curioso esta vez la ponen d7 y no en c7 cierto en d7 tiene la ventaja de que mantienen la presión en la habilidad de d2 o de d3 si no es un paso f4 el blanco va a lo que va torre fd8 cierto muchas veces este peón ataca al caballo y el caballo en el 100% de los casos baja de 8 y no es bueno que la torre quede ahí en f8 mal entonces la torre de f a d8 desde ese punto de vista es muy buena jugada d3 porque seguirá como el peón d2 b5 con contrajuego de la ne obviamente hay un montón de partidas de carce y el penguino de esta variante mire aquí es malo si aquí no se si a ponerlo aquí directo a ver busquemos aquí biches listo no se ha encontrado ninguna partida bueno debe ser porque me he ido muy adelante pero si la dejamos de pronto aquí aquí a ver aquí mira aquí si aparecen ya no aunque no están las de carcel yo vi varias de carcel pero no están las de carcel pero mire que curioso estos tipos con estos elos tan altos y todos haciendo ese mismo plancito debe ser que la de carcel es cuando se mueve una de las torres si echo más para atrás si tiene que aparecer la del penguino es lo que tiene mire porque yo llego a 2500 y ese loco llega a 3000 cierto con la diferencia de 500 puntos pero el estilo es muy parecido y por eso me parece interesante que él siempre sea negro el penguino aquí le ganó pero esta dos la perdió yo la estuve mirando son partidas de un minuto así que ustedes sabrán que hay mucho error pero carcel le fue el plan que ya les he dicho es más voy a mostrárselo esta que gana el manucete pero mire que es el plan no nos pongamos en venta cuando pone las torres así es que quiere jugar con D4 recuerde ese ya se lo dije cuando no pone las torres así sino que juega con D3 a ver si encuentro a Maldus aquí no es que aquí no está Maldus Maldus está en esta posición desde antes quiero que Maldus haga una que no sea ese D4 que haga el plan el otro plan no pues parece que le gusta el plan con D4 bueno no me salgo del tema volvamos cierro aquí cierro acá entonces y cierro acá A6 caballo 1 dama en D7 F4 torre F8 D3 B5 con contrafuegos de las negras mire que aquí la computadora es cierto que él puede ganarse el peón pero entonces viene un caballo B4 o caballo D5 aquí está decidiendo caballo A5 y está dando un punto negativo punto 4 negativo porque aunque las negras tienen un peón de menos tienen mucha actividad tienen mucha actividad y las blancas con este caballo no se han quedado un poquito mal aquí dice que caballo D5 que otra opción hay está caballo B4 que es interesante porque ataca el descubierto y presiona el punto D3 que es la debilidad y está caballo A5 con idea de romper con C4 en algún momento cambiar los alfiles es una posición donde el juego está tan abierto y desequilibrado del centro hacia el flanco de dama que nunca va a poder concentrarse en un ataque al flanco de rey por eso aquí después de este B5 pongo con contrajuego negro entonces volvamos otra vez dama D2 ya estamos terminando A6 caballo 1 dama D7 D3 B5 ahí terminó esa línea las demás líneas ya las vimos que cuando pone torre DFA D1 dama C7 torre D1 y aquí el blanco miren que esta línea y ahí semejante a la línea anterior y las negras igual ahora está alfile A1 también en esta posición que en vez de caballo E1 haga alfile A1 con idea de dificultar acá la ruptura entonces torre F D8 D3 y otra vez viene caballo A7 caballo E1 elimino toma y B5 si en vez de comer de caballo toma de rey B5 que comentario veis aquí cuando las negras logran un buen B5 aquí estoy leyendo cuando las negras logran un buen B5 en este tipo de líneas igual igual esta línea ya fue la que vimos ahorita no nos interesa ya entonces está esta línea alfile A1 aquí ¿cierto? mire como llegamos ahí que en vez de caballo E1 aquí después dama E2 dama E2 aquí aquí en vez de caballo E1 pero en la línea con torre FD1 que en vez de caballo E1 torre AB1 aquí en vez de caballo E1 alfile A1 evitando el B5 entonces ¿qué debe hacer el negro? tiene que prepararlo acomoda su torre primero y luego manda caballo A7 y si este quiere hacer su plan que por cierto es el que tiene que hacer porque no hay más la otra es romper en D4 y ya para eso no se acomodó porque si se va a acomodar para eso las torres deben estar en C1 y esa al final no tiene sentido caballo A1 elimino y no importa con qué tome mira que la computadora siempre come de rey como mejor opción aunque comer de caballo las dos están en el mismo valor de .6 la verdad es que no importa con lo que coma B5 y cuando las negras logran un buen B5 en este tipo de posiciones igual aquí la computadora me está dando 1.4 recomienda dama F3 dama C2 o F4 que es como tratando de seguir con la misma idea de jugar F4 E4 E5 y caballo E4 pero con tanto contra el flanco de dama eso no va a ser tan fácil de hacer y bueno pupilos esto es todo esto es todo con respecto a la variante reti contra la ortodoxa ya a usted le toca repasar bastante estas líneas profundizar como yo digo no se quede con lo que da pupilo también profundice hay algunos que me dicen maestro pupilo he visto el video de tal variante tres veces ya estoy aprendiéndome lo mejor bueno si ese es su método hágalo pero sea como sea esto está muy interesante espero que usted lo pueda ver así y repasando bien todas estas líneas puede hacer que la reti haga parte de su respecto de la apertura entonces no hice mucho énfasis en el orden de WA pero puede suceder de muchas maneras que lleguemos a este tipo de variantes bueno venos no alarguemos más esto espero que estén bien estamos en contacto cierro video bye bye